Cuando nos entregamos a Cristo, ¿le entregamos qué cosa? Nuestro corazón, fíjate, nuestro corazón, que representa nuestra esencia, la persona interior, la caja de mando de nuestras vidas, representa el corazón. ¿Y el corazón habla de qué? De un compromiso total, te lo voy a explicar. Cuando una persona enamorada le dice a la persona a quien ama, o a su hijo, le dice muchas veces mi corazón, ¿sí o no? Mi corazón, ¿verdad? No dice mi riñón, mis páncreas, mi intestino delgado, ahí viene. No, 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 no. Dice mi corazón. ¿Por qué dice mi corazón? Porque cuando uno dice mi corazón, está diciendo esto, mira qué lindo, tienes todo de mí. Eso significa mi corazón. Así que atendé a quien le dice mi corazón. Tenés todo de mí, significa. ¿Por qué tenés todo de mí? Porque el versículo en Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Los antiguos sabían que la vida está en la sangre, el corazón bombeaba la sangre, entonces era la máquina de la vida. Entonces cuando le decís mi corazón, le está diciendo a alguien, tenés todo de mí. Y de hecho es lo que sentimos cuando le decimos de verdad a alguien que amamos, a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro padre, mi corazón. Parece luego que es realmente de esa manera. Lo mío es tuyo, yo soy tuyo. Eso es lo que hacemos cuando le decimos a Jesús, te entrego mi corazón, todo lo mío, todo lo que yo soy es tuyo. Ahora, si el corazón está involucrado en algo, todo está involucrado. Las emociones, el intelecto, mis valores, mi tiempo, mi dinero, mis motivaciones, todo está involucrado. Por eso es que el sabio Salomón le decía a su hijo, dame hijo mío tu corazón. Porque él sabía que si su hijo le daba su corazón, tenía todo de su hijo. Y eso es lo que cada padre y cada madre debería de buscar en su hijo. Que su hijo le entregue también su corazón para que haya sabiduría.